Sí, una tarde de trabajo hoy acá en Famaillá. Agradecerle al señor Intendente, al doctor José Orellana, a todo su equipo de colaboradores, por el gran trabajo que vienen haciendo, ¿no? El gran trabajo, y esto es un equipo, un gran equipo de trabajo con el legislador Enrique, bueno, con Sandra, la legisladora Sandra Mendoza, una gran legisladora que tiene la provincia de Tucumán y que, bueno, está la par mía, que me ayuda con los concejales que están acá presentes. Este es un gran equipo de trabajo y hoy entre todos hemos logrado esto, dar un pasito más hacia adelante en materia de seguridad, algo que el señor Intendente José Orellana se viene encargando en persona, y ustedes han visto la inversión que viene haciendo en Cámara de Seguridad, en Centro de Monitoreo, en las Guardias Urbanas que también ha dispuesto él, y bueno, y nosotros tratando de sumar con algunas motos, con personal policial, con vehículos, y acá había muchas familias que, bueno, escuchamos los testimonios recién, ustedes son testigos, digamos, familias que desde hace 30 años, 40 años, 45 años, no habían podido conseguir el lugar donde vivían, digamos, lo que se llama poder tener la Escritura, que le da efectivamente esto de ser dueño del lugar donde viven, y ya son dueños, más de 40 años que vivían en el mismo lugar, y esto en persona, el señor Intendente, con la legisladora Sandra, con el legislador Enrique Orellana, se encargaron, y con el área nuestra, con Rogel y con todo un equipo, hoy es una realidad. Para nosotros la importancia de la seguridad tiene una prioridad. Agradecido a nuestro gobernador, que nos trae unidades, cero kilómetros, movilidades de motocicleta de alta gama, también de una unidad de camioneta, cero kilómetros para el patrullaje, nosotros desde la municipalidad vamos a hacer el aporte, porque el gobernador nos ha facilitado los recursos para comprar más cámaras de seguridad, hoy no solo tema de seguridad, sino es nuestra responsabilidad social, está nada más y nada menos que la gente que mucho año esperó su escritura, hoy la puedan tener en su mano, y puedan tener lo que siempre soñaron, y dejarle a su familia, a sus hijos, a su descendiente, nada más y nada menos que la escritura, que es el documento que los hace dueños, como siempre tendrían que haberlos sido. Así es, celebrar junto a las 60 familias que hoy fueron beneficiaria de este documento, que realmente es un documento que viene a quedarle para siempre, no solo para ellos, sino como herencia para sus hijos, y bueno, y es el trabajo que venimos haciendo, agradecerle al gobernador, porque siempre que viene a Famayá, nunca viene con las manos vacías, siempre viene con darle un regalo más, un premio más a Famayá, y eso es una gestión que permanentemente, a lo largo y a lo ancho de la provincia, se está construyendo, se está haciendo cosas en un año de pandemia, en un año que realmente es para el olvido, con todo lo que podemos acarrear con esta enfermedad, pero simplemente agradecer, porque dentro de muchas cosas, se pueden hacer cosas como esta, que son alegrías para la familia, que hoy van a recibir. Y agradecerle también al Ministro de Seguridad, y a nuestro gobernador, de habernos traído esta herramienta, que es para mantener la seguridad de nuestra ciudad, no solo con los vehículos, sino con el personal, que era lo que más queríamos, era lo que más veníamos pidiendo, tener más presencia policial en las calles, y bueno, empezamos con 10, pronto nos irán a estar ingresando algo más, pero ya con eso podemos decir, Famayá está un poquito más seguro.